Hola amigos de youtube Hoy les voy a enseñar un pequeño truco para comprar cualquier jugador gratis en modo carrera Empecemos, primero lo que van a hacer es venir a acá, y miren lo que vamos a hacer, por ejemplo Cristiano Ronaldo, por ejemplo Nenunciación Como ven ahí el director del Piemonte Calcha, el sería la Juventus en este caso Sueldo actual allá dice 460.000 dólares Esencial Duración del contrato, acá le ponemos 2 años Proponer cláusula de decisión Y acá, esto es la clave Le tenemos que poner un dólar Para que sea gratis Valoramos muchísimo y le ponemos un dólar Aceptamos a cláusula, está todo bien Y aceptan acá 330.000 dólares Aceptar Y bueno, ahora miren lo que va a pasar Miren O debería de pasar al menos Al otro día, está despedido Vamos a leer ahí Si bien tienes total libertad para acordar los términos de los contratos de los jugadores Nos hemos percatado de que valor de la clave de decisión de Ronaldo Es solo una fracción de su valor real Está, ya fue Ven, contrato terminado de ahí Y ahora miren lo que vamos a hacer Vamos a agarrar el equipo que tenga más presupuesto de su sueldo El Mallorca está, el Valladolid El Osasuna, el Leganés, el Granada Aston Villa, por ejemplo El Sassuolo Acá fíjense en bien El equipo que más Tenga de presupuesto Creo que al final me voy a ir por el Cuadro este Que no me acuerdo ya el nombre El Aston Villa, por ejemplo Tomar el trabajo Y miren lo que debería pasar No Y tendría que aparecer la cláusula de un euro Tivo, un dólar Buscar jugadores Ah no, pará Antes de que me olvide Tienen que poner acá Como no se gastó nada Lo vamos a dejar así esto Así como se ve ahí 711k de presupuesto Ahora vamos a poner así Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tiene una cláusula de decisión como ven ahí De un dólar Y miren lo que vamos a hacer Esto en la vida real Si existiese sería una completa burla Para el cuadro Miren Negociar compra El club no está dispuesto a vender a este jugador Pero pueden pagar su cláusula de la decisión de un dólar Si claro Le vamos a decir Negociar Y miren lo que va a pasar Aston Villa Como se ve ahí Esencial Le vamos a poner Genial Eso era lo que esperábamos No Un año no le voy a poner Réplica Tiene que firmar por dos años Bien No No le vamos a poner cláusula 500 mil dólares Y algo más Capaz Está ganado Primo de fichaje Nada mejor Es una oferta justa Mi cliente está contento Y como ven ahí Ya tenemos a Cristiano Ronaldo Totalmente gratis Tengan cuidado Eso sí Si le van a poner Un sueldo Más bajo De lo que tiene Porque les puede decir Que como que es insultante Y que no venga Después Cuidado Y miren lo que va a pasar Ahora Miren Miren nomás Ven Tenemos a Cristiano Ronaldo Ahí ¿De qué era que jugaba? Ah sí De ahí Ven Como ven ahí Ronaldo Oficialmente jugador De la Aston Villa Ojo Porque igual Esto no puede estar así En realidad O sea ¿Qué pasa? Si ustedes Por ejemplo No va a pasar En realidad De esto Si ustedes Lo hacen En la vida real Esto lo llevaría A problemas legales Eso sí Bueno amigos Y tú Hasta acá el video Espero que les haya gustado Si fue así No olviden Suscribirse Y pasarse por el canal Y nos vemos Un saludo Todos nos vemos En la próxima Saludos ¡Gracias!